Hey crack, si estás viendo alguno de mis videos y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que seas el primero en ver mis videos, deja tu comentario, haré todo lo posible por responderte, capiche ¡Suscríbete al canal! 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 por repleto de tinta, toda con sentido especial para él. Prince se hizo su primer tatuaje con tan solo 15 años en Berlín. Desde ese momento comenzó una relación de amor con la tinta que ha llegado hasta el día de hoy. Incluso se observa un gran tatuaje del desaparecido Michael Jackson, su gran ídolo. Melissa Sata es una presentadora estadounidense que actualmente trabaja como modelo para distintas marcas italianas. Aunque la pareja niega haberse divorciado fuentes cercanas, afirman que llegaron a un acuerdo de separación. Aquí les dejo más imágenes de la vida privada de Kevin Prince Boateng. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!